Bajo el programa Creación de Valor Compartido, Nestlé dio a conocer sus avances como enlace entre la banca, gobierno y productor para aumentar la producción nacional. La gran importancia del programa de creación de valor compartido de Nestlé es que busca desarrollar el campo, todas las actividades económicas relacionadas a la producción nacional. Creando Valor con Venezuela es un evento a través del cual queremos dar a conocer todos los programas de creación de valor compartido que llevamos a cabo en Venezuela desde hace más de 10 años. El plan que acabo me ha dado a mí, adiestramiento, instrucciones, a futuro vamos a tener una empresa fortalecida. Con el plan Nescafé adoptamos la nueva tecnología para hacer los viveros, va a ser muy beneficioso para todos los productores. El principal objetivo es siempre estimular que más agricultores, que más empresas también busquen apoyar el campo. De esta manera Nestlé y los productores crean valor con Venezuela. ¡Gracias!